Estamos con el doctor Jesús Sánchez Hesedoro, hoy diputado local por el municipio de Valle de Chaco. ¿Nos puede decir cuáles son sus primeras impresiones de esta nueva etapa en su vida? Bueno, para nosotros es fundamental el poder estar en los espacios, en este caso como diputado local. Es fundamental para poder ahora crear acciones de forma del gobierno del Estado, desde la Cámara de Diputados, con qué intención para que ahora todos los planes que nosotros realizamos dentro del municipio, ahora los pudiéramos generar a nivel Estado de México. ¿Qué estoy pensando? A partir de hoy, bueno, muchísimas expectativas. Desde luego siempre estar trabajando de acuerdo y tomados de la mano con el compañero Juan Cepeda. Y el tema de la coordinación del PRD, bueno, generar las condiciones de todos los ejes rectores, que en su momento nosotros haremos una postura para poder declararlo ante la prensa. Pero bueno, para nosotros es fundamental el poder estar en un lugar como hoy, para poder servirle a una comunidad, a la sociedad que de alguna manera confía en cambio. ¿Cuál sería su mensaje para la población del Distrito 27 al cual va a representar? Tenemos varias acciones durante la campaña, que estuvimos trabajando durante este periodo de campaña. Y bueno, la finalidad es que lo que nosotros fuimos a decirles a las comunidades, ahora tenemos que ir a sostener precisamente esos compromisos. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir en una idea de pluralidad, desde luego de todos los partidos políticos, para que logremos los alcances que de alguna manera todos los diputados tuvimos que generar con la misma comunidad y desde luego podamos confiarles a cada uno de los ciudadanos, ahora en este caso el Estado de México. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Gracias.